¿Cómo va Javier? Estamos desde Mar del Plata, una vez más, en este último día de competencia de los Juegos Bonaerenses con muy buenas novedades para la delegación de Pilar. Hay medallas y hay todavía algunos jóvenes que están disputando las últimas actividades de sus respectivas disciplinas. Hoy hubo medalla de oro para Pilar en el Beach Volley. Hoy ganaron Juan y Zaffer y Billy Caporale. Le ganaron a solo un partido para el infarto. 16-21, 21-15 y 17-15 para adjudicarse la medalla de oro en el Beach Volley Sub-16. El rival fue azul y el partido fue tremendo. A orillas del mar, sobre la playa Varese y con toda la delegación de Pilar alentando a la dupla de nuestro distrito. Pocos minutos después, llegaron buenas noticias desde el Polideportivo de Las Heras, donde se jugó al ajedrez. Cristian Zárate se quedó con la medalla de plata en la categoría Sub-18. Wada Mayeriger terminó quinta. Lucas Zárate quinto y Franco Saracho décimo completando la delegación del ajedrez. Además, está compitiendo el karting en el kartódromo de Camet. Allí están participando Agustín Reina, Valentino Porto y María José Lambertucci. Además, está compitiendo el golf. Esto es en Sierra de los Padres. Y las últimas pruebas de natación, a donde también había varios chicos y chicas de Pilar que buscaban su consagración. Por eso decíamos que son las últimas horas de los Juegos Buanerenses. Se está disponiendo todo para la vuelta que va a ser en la noche de hoy. La tengo aquí a Giselle Ramos, que es una de las encargadas, junto a Manuel Rodríguez, de todo el área, todo el año, no solamente ahora en Mar del Plata, de la logística, la organización puntillosa de los Juegos Buanerenses. Ciso, ¿cómo están viviendo estas últimas horas? Porque ya queda muy poquito y estamos pegando la vuelta para Pilar. Sí, buenas tardes. A full, a full. Terminamos una linda jornada. Hoy apoyando a los chicos del beach, también acompañando a la gente del ajedrez y de natación. Nos quedan todavía competidores en el golf y en el kartódromo también. Así que nada, los chicos terminando de almorzar para aprovechar la tarde de hoy para hacer lo que no pudieron hacer por los horarios y demás que había que cumplir en competencia. Pero la verdad que es muy lindo, muy lindo. Nos acompañó mucho el tiempo, así que más no se puede pedir. Bueno, tenés muchos bonaerenses en las espaldas. ¿Cómo viviste particularmente este, que fue muy especial por un montón de circunstancias, por la pandemia y también porque sobre el pucho se tuvo que armar todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Después de estar un tiempito parados por esto de que la pandemia nos dejó ahí en stand-by, con muchas, muchas ganas. Extrañaba los viajes, extrañaba el micro, extrañaba las juntadas. Así que felices, los chicos felices. Este año trajimos disciplina por primera vez o hace muchos, muchos años que no venían, como por ejemplo el rugby. Los chicos súper contentos. Al margen de colgar o no una medalla, yo creo que disfruten, ¿no? El encuentro que hay acá de distintas disciplinas, de socializar, de conocerse, no solo con nuestro municipio, sino que compartimos muchos espacios con demás, con otros municipios, los cuales también se arma un vínculo. Eso está buenísimo. Sí, yo, bueno, son las últimas horas. ¿Cuál es el cronograma para lo que resta? ¿Cómo va a ser la llegada mañana a Pilar? Y tenemos una salida más, posiblemente a pasear, a sacar fotos, para el lado del puerto. Después, el peatonal, seguramente. Los chicos, seguro, van a ir a la playa también. Aprovechar a pleno. Y después de la cena, después de la cena, ya embarcamos y partimos para Pilar. Y estando más o menos el miércoles, a las primeras horas, igual siempre vamos a estar pasando info a los papás, para que nos reciban en el microestadio, en el microestadio Ricardo Rusticucci, o el Público Deportivo Municipal, que ahí vamos a estar llegando. Gracias, Chillo, y felicitaciones por el gran trabajo que han realizado. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Javi, la profe Giselle Ramos, Chillo Ramos, que junto a Manuel Rodríguez, son los encargados de toda la organización de los Juegos Bonaerenses, que se están terminando. Quedan varias horas, varias horas todavía de competencia, pero es la última jornada, y mañana estaremos nuevamente por Pilar. Un abrazo grande, Javi, para vos, para todo el equipo, y por supuesto también para todos los televidentes.